no sé qué decir estoy tan nervioso que no sé qué decir mil suscriptores mil suscriptores 1 0 0 0 mil mil pero si hace unos meses no más estaba haciendo el especial de 100 suscriptores ahora estoy hablando aquí frente a mil personas en serio guau primero que nada quisiera agradecerles a todos ustedes todos 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 absolutamente todos desde el primer suscriptor hasta el número mil en especial el número mil él es el que hizo todo esto posible pero ya saben que todos ustedes son importantes para mí por eso cuando comentan mis vídeos me gusta responderles porque me gusta así interactuar con los mega fans perdón si me notan un poco así exaltado pero estoy en serio emocionado y nervioso y todo al mismo tiempo les voy a confesar una cosa yo cuando grabo mis vídeos tengo que cuidar un poco mi acento porque como algunos de ustedes ya sabrán yo soy de quito de ecuador y el gran defecto que tenemos las personas de la sierra es que a veces arrastramos un poco la r o sea la pronunciamos de r o si no a mí me pasa también que utilizo mucho el b o el chis por eso cuando hago vídeos procuro cuidar mucho eso porque no quiero hablar frente a la cámara algo así como que él es como que es el personaje más poderoso del anime estás en drogas mi jim en qué bus vas dos veces en qué bus más dos veces no horribles no nunca voy a hablar así en un vídeo mío bueno acepto este porque ya porque ya pues claro que hay veces que se me sale lo quiteño como por ejemplo en el vídeo de las reacciones foot quiteño más no poder pues pero para aquellas personas que lo dudaban así soy yo en la vida real no o sea cuando hago vídeos como me gochija no no es un personaje ni nada así soy yo en la vida real las personas que me conocen pues en persona lo saben este canal va a llegar a ser grande y todo se lo debo a ustedes y no se preocupen que tenemos vídeos para rato estoy pensando revivir esta sección del canal que se llama me gochija dibuja que ya la tengo un poco abandonada tengo un montón de dibujos de ahí pegados en la pared justo ahí que me gustaría redibujar ahí en la computadora verán les voy a mostrar mi pared de dibujos por si no lo han visto no sé si se vean todos pero bueno ahí están pegados todos mis dibujos en la pared si son un montón no sé tan desocupado como ustedes creen y bueno obviamente este no es el especial de mil suscriptores el especial de mil suscriptores lo voy a subir en unas dos semanas más o menos no les voy a spoilear que es obviamente porque pues quiero que sea sorpresa en serio una vez más gracias por aguantarme todas las semanas o sea desde que subí mi primer vídeo el unboxing de esta figura jamás jamás me hubiera imaginado que iba a llegar a mil suscriptores carajos de cosa el polvo wow mil personas es que estaba no me lo creo ahora sí más que nada quiero que se levanten y repitan conmigo ustedes ya saben lo que tienen que decir si es tu primera vez aquí en mi canal te invito a que te suscribas dándole clic en el botoncito de aquí abajo si tienes alguna idea de la cual te gustaría que yo hable en uno de mis futuros vídeos te invito a que le escribas acá abajo en la caja de comentarios también si quieres estar que arme un poco te dejo toda mi información acá abajo en la descripción compartir este momento con todos ustedes con todos ustedes mil personas ha sido un placer casi sexual ya saben que yo soy meguchija y nos vemos en mi próximo vídeo sayonara